Hola gentita, hoy nos toca ver a un Shadowfint en la línea del medio, pero no es cualquier Shadowfint, es el jugador con más winrate en la línea del medio de este parche. Ahí es un top 10 740, vamos bien por ahí, con la perspectiva del jugador. Pienso que va a ser el First Blood, empieza con First Blood. En realidad este jugador gana 8 de cada 10 partidas, que en el Dota es bastante, en esta medalla también es bastante. Y este parche parece que lo ha entendido bastante bien, y les voy a compartir qué es lo que hace destacar a este jugador, a SoMachFak. Interesante eso, Nick. Lee, ítems de salida, Fuego Férico, Manguito, ¿no? Se trajo una claridad porque gastó mana al principio de la partida. Sticks porque va a ir muy probablemente contra Ember Spirit o Pangolier. Ahí los Sticks lo van a ayudar. El tema de tener mana disponible siempre con el Shadowfint es vital. Ahí jarrasea con todas las Rays. Trata de llevarse el farm también. Igual ahí, por ejemplo, ya le ha bajado una cantidad considerable de vida. Spameando la primera habilidad, los Rays. Se pega bastante al Creep para poder denegarlo con mayor facilidad. Recuerda que al ser un héroe de rango, no solamente tiene en consideración la velocidad de ataque, sino también el tiempo en el que el proyectil viaja, ¿no? Hay golpes que viajan más rápido, como lo es el Sniper, como lo es la Snapfire, Gyrocopter. Y hay proyectiles que viajan bien lento, ¿no? Como el golpecito del Tekis o la Lina, que viajan un poco lento sus proyectiles. Ya tiene la botella. El First Loot ha ayudado. La salida con Mangos es vital en SF. Sabe que está cerca de la botella, por eso decide gastar su mana. Decide molestar desde el nivel 1, ¿no? Al principio el Shadowfin es un poco débil con el daño y se le complica llevarse el Last Hit, ¿no? Bajo Torre también es un tanto complicado. Asegura con los Rays por eso. Va acumulando almas. Estas almas le van a ir dando daño. En este parche, las almas... O el daño acumulado es una habilidad nata. Es maestría nigromántica. No se muestran las habilidades tal cual. Solamente se muestra como habilidad nata. Que recibes uno de daño por cada creep que matas, sea aliado enemigo. ¿No? Por cada alma que obtienes, ¿no? Matar creeps, matar héroes, te da almas. Y acá se muestra en el status. Se muestra cuántas almas ya vas teniendo, ¿no? El Ember Spirit va por la runa de abajo. Ahí aprovecha para jarrasear. Esto del zoneo es bastante, bastante interesante. Lo que tienes que hacer es mantenerte en el rango de la experiencia. ¿Para qué? Para que no pierdas experiencia tú y el enemigo. Sí, ¿cómo puedes saber cuál es el rango de experiencia? Acá les va un tipsazo de... Que me dieron en stream. Con Control Alt y clic derecho. Haces clic en tu nivel, ¿ya? O sea, Control Alt, clic derecho. En tu nivel. Y vas a poder ver el área de la experiencia. Prueben sus partidas. Se van a hacer una idea, más o menos. De cuál es el área de experiencia. Ah, recuerden que hago coach. Me pueden contactar por Instagram. El costo del coach es 9 dólares la hora. 15 dólares 2 horas. Por si quieren mejorar su juego. Por si ya se cansaron, ¿no? De echarle la culpa a su equipo. Y quieren subir su level. Elevar su ki. Volvemos a la partida. La botella, la bota. Ya en el inventario. Son ítems bastante bases. En la mayoría de héroes en medio. Lo que es la botella, lo que es la botita. Por ejemplo, gracias a esta bota. Es que va a poder ir a la runa de recompensa. Y volver a la línea prácticamente sin perder farm, ¿no? A lo mucho perderá un creep en oro y experiencia. La estrategia del Ember Spirit es interesante. Vean, esto pueden hacer cuando tu enemigo hace esta jugada de irse a la runa. Te adelantas. Esto con la intención de qué? De jalar el agro de los creeps. Y que tu torre vaya pegando a los creeps. O la torre enemiga vaya pegando a tus creeps. Eso te va a facilitar, ¿qué? La denegada. Acá, por ejemplo, gracias a esta jugada. El Ember Spirit ha podido negar tres creeps. Bueno, dos creeps en farm al SF. Si bien no los ha denegado y el SF se ha llevado a la experiencia. Una muy buena ruteada por ahí. Le acaba de quitar otro creep. O sea, no en experiencia, como digo. Porque sigue dominando el SF en experiencia. El Ember está a nivel 4 a la mitad. Y el SF está a un creep de nivel 5. ¿No? Lo que les digo. El tema de gestionar la cantidad de experiencia con que se lleva tu enemigo. Ya sea se denegando. Ya sea evitando que tome experiencia. Por ejemplo, acá zonea el SF con la intención de que cuando se muera su creep. El Ember Spirit no tome la experiencia. Como ven, se está quedando atrás en niveles. Acaba de morir un creep. Y esto es mucho mejor que denegar. Porque va a obtener cero de experiencia el enemigo. Cuando tienes una línea muy fuerte. Cosa que se ve con Huskar. Cosa que se ve con Viper. Contra héroes de cuerpo a cuerpo. Y Shadowfin en muchos, muchos matchups. Este héroe está bastante fuerte en el parche. Se los recomiendo bastante. Es eso. El tema del zoneo. El tema de adelantarse. Siempre que tengas visión de los supports enemigos. Esto es viable. Siempre que no corras mucho peligro. Los supports enemigos sean supports que no suelen rotar. Que se ve bastante en medallas, digamos, bajas. Medallas que 2K, 3K y hasta en medallas aún más altas. Miren como detiene su casteo. Se va curando ahí. Quiere llegar al rango de su segunda. O bueno, de la primera habilidad del rango medio. Y ahí llega el Pangolier. Y también se va a morir. ¿Un golpe más? Bueno, no llega al golpe adicional. De todos modos, con un golpe no creo que lo haya matado. Porque esta torre da 3 de armadura a los aliados cercanos. Hubiera sido complicado. Pausamos un rato el video para presentarles al auspiciador del canal Parásito Dota Voz. Una página que se dedica a la compra y venta de cuentas con ítens exclusivos. Cuentas con inmortales cercanos. Sets que ya no se pueden comprar con dinero real. Los puedes conseguir en esta página. El enlace está en la descripción. Recuerda decir que vienes por parte de Codicia para que tengas tu respectivo descuento. Recuerda que si tienes una cuenta que quieres comprar o vender. Ahí está la página. Listo. Continuamos con la partida. Recuerda que Parásito vende cuentas basadas no en las medallas. Sino en los ítems que no se pueden comprar con dinero real. Por más que quieras comprar los ítems no vas a poder. Porque son ítems exclusivos. Y para tenerlos en tu cuenta tienes que comprar directamente una cuenta nueva. Y la compra de estas cuentas es a nivel mundial. No sea donde sea que estés residiendo puedes contactarte con Parásito. Estoy dejando en el comentario fijado y en la descripción. El número de Whatsapp. Y la página. Para que puedas ponerte en contacto. A ver. Para minuto 6 sería muy buena idea. Tener vida suficiente. Vemos que este Shaofin juega con botas arcanas. Cosa que yo no lo he considerado en realidad. Pero sería de ver. O sea yo no he sacado botas arcanas a mi Shaofin. Pero te permite hacer esto. Te permite limpiar oleadas muy muy rápido. Limpiar campamentos muy muy rápido. Y cabe resaltar también que hay tipos de héroes. Que se enfocan más en la presión. Como lo es este héroe. El Shaofin. Ahí miren como jarrasea. No le duele gastar su mana. No pierde oro en claridades. Que bueno yo suelo hacer bastante. Gastar oro en claridades. Gastar oro en mangos. Para poder hacer este tipo de jarras. Este tipo de presión. Ven que se va a llevar acá por ejemplo. Oh no se va a llevar nada. Ve una buena oportunidad de gankeo acá. Ve que se arma una pelea. Tiene tres aliados. El Ember echa una rotación. Va a responder esta rotación. Oh el Ember Spirit. Se come el ultimate del Shaofin. Bastante bastante defensivo. Si bien no se lleva kills acá el Shaofin. Lo que hace es restar el impacto del Ember Spirit. Ya no se lleva ningún kill el Ember Spirit. Que podría haber hecho que se recupere. Porque no le queda más opción. En línea le ha ido muy mal. La runa de experiencia miren se la lleva incluso. El Shaofin incluso como digo. Después de tomar esta runa de experiencia. Le saca un nivel. Bueno con esto serían dos. Con este maguito. Le saca dos niveles de ventaja. Nivel 6 contra nivel 8. Y esta ventaja se va a ir acumulando. ¿Por qué? Porque al tener botas cercanas. Acá con el item de jungla. Probablemente saque otro item que le demana. Hay regeneración de vida. Regeneración de manas. Se acaba de comprar la piedra del vacío. El enfoque de este CF. Es el de limpiar campamentos. Limpiar oleada. Cuando tu enemigo suele hacer rotaciones. Lo mejor que puedes hacer. Es presionar la oleada muy muy rápido. Que los creeps enemigos. Se vayan muriendo. ¿Esto para qué? Para que si es que el enemigo. Decide estar más tiempo fuera de línea. Al momento de regresar. Lo vaya a hacer más rápido. Por miedo a perder farm. Y si no regresa. Pues simplemente. O en problemas. El Shadowfiend. Acá se lleva la kill. El escudo. La runa de escudo. Que no se la lleva. Ya sabe que está en sede. Las cadenas abrazadoras. Del Ember Spirit. Decide tepear base. Una muy buena jugada. Siempre atento. A las habilidades que te cancelan TP. Si es que han sido gastadas. Si es que tienen sedes largos. Como la cadena abrazadora. En nivel bajo. Siempre puedes tepear. Poco después de que el enemigo. Ha usado esta habilidad. Es bastante útil. Si bien no conocer. Todas las habilidades. Entender que tu enemigo. Tiene habilidades que cancelan TP. Y que las puede usar. Muchas veces se ve que. Esto te salva la vida. Como mora. Va a ser muy probablemente. Un stack. Siempre atento a los minutos. A los segundos. Va a ser un stack. Ah recuerden que hago transmisiones en vivo. Por si quieren verme jugar. De lunes a viernes. Plan de 8pm. 9pm. En este canal de YouTube. Pueden ver las transmisiones anteriores. Que se quedan guardadas. Para que se hagan una idea. Más o menos. De que tipo de contenido es. Listo. Responde a la presión del Ember Spirit. Como digo. No se encierra en la jungla. Cosa que. Está diagonal bien. Diagonal mal. Porque ahora. Ya habría llegado. De estar farmeando netamente. A su Yul Scepter. Creo yo. No. Pero. Es depende. Depende de como veas tu. La situación de líneas. Si crees que puedes apoyar mucho. Si tu presencia es necesaria. La rotación nunca es mala. Y si ves que. Al contrario. No apoyas más. Presionando la línea. Apoyas más. Forzando. Que pasa cuando tu presionas línea. Cuando tu. Estás presente en la línea. Limpias rápido las oleadas. Uno. El enemigo. El super enemigo. Va a pedir ayuda. ¿No? O sea. Perdón. El mid laner enemigo. Va a pedir ayuda al support. Esto va a hacer que. Las líneas. Laterales. Que tienen presión de. De core más support. Se quede solamente el core. Y el support venga a ayudar a su mid laner. Acá el ultimate para despejarse. El ember spirit que retrocede. La curación del abadón. Que ayuda bastante. Ahí el. El raise. ¿No? Para controlar. Un intercambio que termina. Sin bajas. Interesante. Pudo morir el. El. Ursa. Pudo morir el abadón. O pudo morir el shaofintai. Al final. No pasó nada. Ya prácticamente. Tiene el yul scepter. ¿Por qué yul scepter? Te preguntarás. Uno. Es un ítem. Prácticamente estándar. En el sf de magia. Que se está viendo bastante. En este parche. ¿Por qué se está viendo bastante. En este parche? El shaofint de magia. Porque la yasha y kaya. En el parche 7.36. Tiene. La. Tiene el bonus. ¿No? De. Acelerar. El tiempo de casteo. De las habilidades. Tiempo de casteo. Es por ejemplo. Esta. Esta alzadita de manos. Al meter la primera. Ya. Eso. Lo hace más rápido. El ultimate. Que es el bailecito. Que hace. Antes de liberar las almas. También. Lo hace más rápido. Eso es tiempo de casteo. Lo termina siendo más rápido. El shaofint. Vemos que no le vea la habilidad. Festín de almas. Cosa que cuando juego. Shaofint. De. Magia. Tampoco lo suelo hacer. De hecho. Le doy prioridad a los atributos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy probablemente. Que en lugar de darle al festín. Que hace que pierdas almas. Al terminar. El buff. ¿No? Al terminar la mejora. Vas a perder. Si no me equivoco. Cinco almas. ¿No? En lugar de eso. Que no te ayuda mucho. ¿No? O sea. ¿Por qué quieres velocidad de ataque? Que si tu enfoque. Es meter habilidades. Va a pasar que. Te va a resultar más útil. Le voy a dar atributos. Como ven acá. Ya le dio un punto adicional. A los atributos. Eso te va a ayudar a resistir más. Mientras más resistas. Vas a tener. Más posibilidad. De usar tus habilidades. Ahí el Ember Spirit. Va a coger con. Remanente. El. La runa. De invisibilidad. Uy. El Yul Scepter. Ahí que. Es muy bueno. Contra el Ursa. Como decía. ¿Por qué es bueno. El Yul Scepter. Contra el Ursa. Porque el tiempo de vuelo. Ignora. La resistencia. Estado. Del enfurecer. De el Ursa. No vas a poder. Levantarlo. Ahí. Y burlarte. Todo lo que quieras. Consumir. El tiempo. De el Ursa. En ultimate. ¿No? Es muy. 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 Sucio. En contra el Ursa. En Yul Scepter. Pero como decía. Es un ítem. Base. Para Shadow Fiend. El Yul Scepter. Euleas. Y ulteas. Es el combo más estándar. Que pueda haber. ¿No? Siempre que tengas un. Margen de cálculo. Porque el ulti. Tarda. 1,67 segundos. ¿No? O sea. Yul. Se esperas un ratito. Y ulteas. De todas maneras. Es muy difícil fallar. A menos que lo metas. Muy. Antes de tiempo. Muy. Pero muy. Antes de tiempo. O sea. Es. Re. Contra. Complicado. Fallar. Porque. Las almas. Viajan. O sea. Es como. A ver. Como poner un ejemplo. Es como un proyectil. Que tiene un área de efecto. Así que no tienes que ser perfecto. Al usar el ultimate. Con el Yul Scepter. Incluso si tardas un poco más. O si te adelantas. Por una fracción de segundo. Todavía. Va a impactar. En el enemigo. Porque como digo. Son proyectiles. Que viajan. Y tienen un buen área. ¿No? Tardan una fracción de segundo. En. En el tiempo de viaje. Y. Impactan. Si es que llegan. Al. Al punto del área de efecto. ¿No? Es muy. Muy complicado. Fallar el combo de Yul Scepter. Con ultimate. Ahora. El tema del ultimate. En el Shadowfin. Y por qué se le vea. Ahora. Y no como antes. En el nivel 6. Antes. Se dejaba de lado. El ultimate. Del Shadowfin. Y. No se. Le daba punto. Uy. Un buen combo acá. De Yul Scepter. Vamos a verlo mejor. Vamos a verlo mejor. Creo que le canceló el Rolling Boulder. Ahí está tepeando. Llega. Eulea. No. No canceló el Rolling Boulder. Pero. Como ven. Es muy. 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 Eh. Como. Como decirlo. A ver. Este combo es tan. Pero tan antiguo. Y. Y. Las mejoras. Que le han hecho al Shadowfin. Al paso del tiempo. Hacen que siga siendo fuerte. Había dejado de ser viable. El Shadowfin magia. Porque antes. Lo que te daba fuerza. Era que la daga de inteligencia. Te daba el efecto. De castear más rápido. Tus habilidades. Si no me equivoco. 40% más rápido. Ya. Ahora. Tienes ese efecto. Bueno. Algo similar. Que es un 25% más rápido. De. Casteo. De. Habilidades. ¿No? Más. Más velocidad al castear. Con la Yasha Ikaya. La Yasha Ikaya. Que es un item. Que vas a terminar sacando. No tan rápido. Porque no es. No es. No es vital. Este. Item. Aparte. Te va a mejorar. El daño. De la habilidad. Eso es lo que no veíamos antes. Por ejemplo. En el Shadowfin. ¿No? Antes veías. ¿Qué? Veías. Castear más rápido. Sí. Pero no. No tenías ningún item. De aumento de daño. Porque si no me equivoco. La amplificación de daño. Ni siquiera existía la Kaia. En ese tiempo. Lo hacía. Este item. El. La lente Eteria. Y en caso de que. Si existiese la Kaia. No tenía mucho sentido. Armar una build con Kaia. O sea. La Sanguikaya. O. La Yasha Ikaya. No. No eran compatibles. Con el Shadowfin. Porque te quitaba un slot. Listo. Acá lo que faltaría. Y. Y. Lo que se ve bastante. Es una daga. Pero está priorizando. La BKB. ¿Por qué la BKB es prioridad? Uy. Ahí se va a morir. Oh. Falló el race. Uf. Uf. Para esto. Es importante. Tener el movimiento direccional. Es. Es muy. Muy hermoso. Tener el movimiento direccional. Cuando usas héroes. Que. Que. Usan las habilidades. Hacia donde están mirando. Ponerte un ejemplo. Mirana con su salto. Slar con su salto. Snapfire con su galleta. Eh. Ursa con su salto. También. Su primera. O sea. Es. Es. Bastante. Bastante útil. La tecla de movimiento direccional. Gente. Así que. Acostúmbrese a usarlo. ¿Qué es movimiento direccional? Codicia. Es. Esto de acá. Esto. Te asignas una tecla. Y cuando la mantienes apretada. En lugar de caminar. Y rodear obstáculos. Vas a caminar directamente al punto. Donde estás señalando. Y si topas con un obstáculo cualquiera. Te vas a quedar mirando hacia ahí. Esto te ayuda para habilidades. Como digo. Dependen del lugar. Hacia donde miras. Listo. Ya tiene la Black Kimber. Ahora sí. Ya. No tiene problemas en entrar. Contra los cuatro héroes. A excepción del Ursa. O sea. La BKB no te ayuda para nada. Contra el Ursa. Pero contra un Ember Spirit y sus cadenas. Contra un Yakiro. Su última. Y su segunda. Su primera. Contra un Pangolier. Su Ralin Balder. Aunque es daño físico. No atraviesa el stun. La inmunidad a hechizos. Inmunidad a efectos negativos. Perdón. Porque la inmunidad a hechizos ya no existe en Dota. No atraviesa inmunidad a efectos negativos. Por cierto. Todas las habilidades del Pangolier son daño físico. Es algo. Muy, muy, muy interesante. De ver. Todas sus habilidades son daño físico. Qué mamá. A ver. ¿Cuánta armadura quita su tercera? 3, 5, 7, 9. Qué sucio. Sí lo han mejorado un poco. De 2, 4, 6, 8. Empieza con 3. Y termina en 9. La duración también le han mejorado. El efecto negativo a 5 segundos. Wow. Y su talento que le añade 4 de reducción de armadura. Sería 4, 9, 13. 13 de reducción de armor. What the fuck. Volvemos al Shaofind. Va a sacar la daga. Daga BKB ulti. Es el combo más antiguo que hay también. O sea, son bastante estándares. Me gusta el héroe porque lo pueden jugar en cualquier medalla y siempre va a destacar. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar atrás en ítems. No he puesto todo este tiempo el valor neto. Mira. 10,000 de oro en valor neto. 10,000. Y como decía, no te puedes quedar atrás en ítems. Porque tienes la segunda, tienes la tercera, tienes fuente de mana con lo que es el Yul Scepter. Puedes sacarle la bota arcana. En realidad no es mal ítem. Te ayuda bastante, como digo, a quedarte sin... A no quedarte sin mana. Wow. Dejó sus ilusiones ahí el... El Chamber. El Chamber Spirit. Está aquí un troll de carry. El ultimate del... El Grimstrow. Y esta es la bolsa ese Grimstrow. Por favor, colabora. Listo. Listo. El jugador, como digo, tiene un winrate impresionante. Ya. 8 de cada 10 partidas. Créanme que no es algo bajo. En Dota, o sea, en otros juegos como League of Legends, es fácil. Bueno, entre comillas, fácil. Tener winrace más altos y destacar más. Pero en Dota es un juego bastante dependiente del equipo, ¿no? O sea, no es como que tú vayas a hacer todo solo. Y muy pocos héroes destacan lo suficiente como para tener un impacto que hace que ganes 10 de 10 partidas. Así que en perspectiva es muy, 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 muy alto el winrate. La cantidad de victorias que tiene. Sabe que héroes están en meta. Por ejemplo, lo he visto jugar con Beastmaster. Probablemente les traiga estos videos, aunque muy pocos les interese porque no... Incluyéndome, yo no solía jugar mucho el Beastmaster. Ya. Pero sí, sí está fuerte. O sea, se hace Roshan solo, por poner ejemplo. El Beastmaster con un ítem que es este... El O-O. En problemas, el Ursa ya no tiene Ultimate. El Yulcepter y Bolsa para el Ursa. Bolsa para el Pangolier, ¿no? Se quedan fríos del susto. Uy. Terminan llevándose también el Tormentor. Minuto 20. Es un buen minuto para llevarse el Tormentor. ¿Quién se llevó la égida del inmortal? El Ursa, ¿no? Pero hace buen rato ya. ¿Qué ítem tenía? Ah, con la furia de batalla y la tanqueada del... De la primera del... Del Yakiro. Se lo puede llevar fácil, ¿ah? Volvemos al Shaofin. Va a sacarse otro azul. No va a priorizar la Yasha y Kaya, que es interesante. Ya vio que no necesita eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la Yasha y Kaya es importante, no? ¿Por qué le dan prioridad a algunos? Y acá el Shaofin de... De... El hombre Fak. No. No lo hace. Porque no hay héroes del todo escurridizos. El Ursa camina. El Grimstrou camina. El Yakiro camina. No. No hay héroes muy escurridizos. El Ember sí puede saltar, pero... Es... Es más importante darle prioridad a... Otra cosa que es el tener sustain, ¿no? Tener ya sea securación, ya sea más velocidad o algo similar. En este caso, lo que te va a dar el cetro azul es eso, sustain. Porque al momento de ultear, mientras más objetivos golpees, te vas a curar y vas a tener mucho más... Lo que es el Fear, ¿no? Porque hace una ola de ida y vuelta el Shaofin Consulting. ¿No? Esta ola de ida y vuelta va a ser doble efecto de espanto sobre el enemigo. Va a permanecer más tiempo incapacitado. Y esto, como digo, ¿no? Al final va a resultar en que recibes menos daño. Asumiendo también el hecho de que vas a tener más capacidad de almas. Que, si no me equivoco, aumenta en 5 las almas máximas, ¿no? 5 almas y cada una que te dé 5 de daño son 25 de daño adicional. Que, psss... O sea, no es bajo, ¿no? ¿Qué te da 25 de daño esto? Ni siquiera la Claymore. O sea, asume que es como que te den 1500 de oro en daño. Prácticamente eso. Sí, es bastante útil, ¿no? De todas maneras, la Yashikai ya forma parte de la build. No creo que la ignore. Digo, forma parte de la build completa, ¿no? El momento en que lo saques es tu decisión. Si sientes que se te escapan mucho los enemigos, que no puedes ultiar cómodo. Lo sacas como prioridad. Y si sientes que puedes ultiar cómodo, como le está pasando a este Shaofin. Pues, dejas de lado la Yashikai y te armas. Como gustes, ¿no? Como gustes. Pero hay una línea que seguir, como digo. O sea, la build... Puedes optar por no sacar Yul Scepter también. Por ejemplo, acá es buen ítem. ¿Por qué? Porque hay Ursa. ¿Por qué? Porque hay un Pangolier que puedes esquivar con el Yul Scepter también. Es complicado usar el Yul Scepter contra Yakiro. Pero también te puede ayudar a limpiarte habilidades y no forzarte a usar BKB, ¿no? Como es la segunda habilidad del Grimstroke. El fantasma. El abrazo fantasma. Te veo bastante en esa situación. Por cierto, Parásito también vende sillas gamers. Así que si gustan pueden consultarle también por sillas gamers. Que están a menos de 100 dólares. Esto sí es para solamente Perú. Envíos a nivel nacional. Ember Spirit. Que ya tiene su mata magos. Si es que le da bien al Yul Scepter, sí se lo puede bajar, creo. Como ven, el siguiente ítem. Y lo que les decía. La build completa es con Yasha y Kaya. O Kaya y Yasha se llama. Yasha y Kaya, creo. No, Kaya y Yasha. La Kaya y Yasha. Algunos, he visto. Que se enfocan más en lo negativo que en lo positivo, gente. Tengan cuidado con eso. Me acuerdo, no sé qué día, me confundí en... Ni siquiera me confundí. Dije, no sé cómo se llama tal habilidad. Y me decían, ¿cómo vas a ser guías? ¿Cómo vas a analizar partidas si ni siquiera te sabes el nombre de todas las habilidades? Y ahí me puse a pensar. O sea, tengo información de prácticamente una hora de partida. Y me equivoco. Ni siquiera me equivoco. O sea, ignoro cómo se llama cierta habilidad. Y... Pucha, no sé. Es interesante eso. Es interesante mencionar. Que tengan cuidado de enfocarse en esas cosas. Traten de enfocarse en lo positivo. Y si ven algo... Que sea criticable. Que sea realmente algo que aporte. Porque tú le puedes dar a una herramienta a alguien que se conoce... 50 sinónimos para el nombre de esa herramienta. Pero la ha usado dos veces en su vida. O puedes encontrar a alguien que ni siquiera sabe cómo se llama la herramienta. Pero la usa desde que tiene memoria. Y es un maestro con eso. Y pucha, no le vas a decir... Oye, tú no sabes cómo se llama la herramienta que usas. Por eso no puedes explicarme cómo usarlas. Ah, son cositas. Son cositas. Cosillas, cosillas. De la vida. Farmea muy rápido el Shadowfin. Y se pone mejor, gente. Porque sus talentos... ¿No? Por ejemplo, el nivel 10 y nivel 15... Son muy fuertes para mejorar su primera habilidad. Recuerden que la primera habilidad hace más daño mientras más cargas le cae al enemigo. También ralentiza más mientras más cargas cae. Esto gracias a la faceta. Está jugando con la faceta de ralentización. Que ralentiza 8% de velocidad de movimiento al enemigo por cada vez que le cae la habilidad. Ahí el Ultimate. Hace mucho daño incluso al Ursa que tiene Black Kimbar. Ahí el Beast Master que no se queda atrás. Las hachas para limpiar un poco el camino. Hacer algo de daño. La relenciación del Yakiro. Oh, casi, casi que se muere este Yakiro. Un buen uso de la capa de invisibilidad acaba de hacer. Sí, un muy buen uso. Oye, hace bastante frío acá en Lima. O sea, muchos pueden decir Ah, que son 15 grados. Que pucha. En donde yo vivo estamos a 0 grados. O sea, no creo a 0 grados. Pero bueno. O sea, estamos a 5 grados y lo vivimos. Pero hay humedad como a miércoles. O sea, tú no te sientes solo frío. Te sientes húmedo. Eso es una... Es como que si te hubieran lanzado así agüita. Ya, eso le sumas el frío. Está quedando duro el trolo. Ahí el SF. Todavía no tiene la Yasha Ikai. Acabe resaltar. Y aún así, o sea... Bueno, yo creo que sí hace falta un poquito la Yasha Ikai. Ahí sublea. Igual va a terminar muriendo. Pero... Uh, lo salvan sus aliados. Entra el troll. La amarradita. Al troll he visto que le están sacando bastante la mejora de la... De la Maelstron en Gleidmere. Es lo que estoy viendo bastante. Ayuda a tener el control, ¿no? Volvemos al SF. ¿Quién está cargando la partida? Pues... Tiene un buen equipo. No lo voy a negar. Lo tengo muteado. Al topo. Ah. Miren, si me está jugando con un troll que... Que se arma recontra lento. Porque tiene Elaine Mirwacher y BKB nomás. Sí, lo tengo muteado al troll. O sea. Para que no piensen que yo hago análisis sin base. Que yo hago análisis sin base. Mi cuenta... Este es mi principal. Ya está en 7700 de MMR. Creo que algo... Algo tengo que hacer bien para tener un MMR promedio. Ahí ya me lo pido. El tilt. Ya. A ver. Estos son los hijitos de la partida. Interesante Shadowfin que no llegó. Ah, no. Sí, llegó a la Yashikaya. Miren. Llegó a la Yashikaya. Y al cetro de Agamims. Son muy buenos ítems. Es que llegas antes obviamente es mejor. Pero siempre respondiendo a las peleas. Siempre presente. A ver. De los 35 kills estuvo presente en 18. Ya que... Bueno. Es... Más que el carry. Es más que el... Casi como el offlane. Es que estamos bien, ¿no? Podría estar peor. En... Daño a héroes. 20.000 de daño. Más que todo su equipo. Interesante también. Daño a estructuras. 4.000. Lo aceptable. Ya tú ves como lo juegas. Pero más o menos este es el enfoque. Este es el enfoque. De un Shaofi Magia. Que se los quería mostrar. Y ya les estaré trayendo. Más... Eh... Héroes. De jugadores. Que tengan muy buen winrate. Porque si... Te están ganando mucho más de lo que pierden. O sea, ganar 4 partidas por cada derrota que tienes. ¿No? O sea... No es fácil, ¿ah? No, no es fácil. Y en esta media, bueno... Es... Es... Es un poco complicado también, ¿no? Porque los enemigos ya como que se defienden un poco. Hacen cositas interesantes. Y... Y es... Eso, eso, gente. Se me cuidan. Y nos vemos en el siguiente video. O en el stream. Que los voy a estar esperando. ¿No? Plan de 8 y media. Entre 8 o 9 pm. Ya, de lunes a viernes. Si entran a las 10. 100% que me encuentran. Se cuidan, muchachos. Y hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.